Susi Acuña, Emily López, Katy Mejías, Katie Rodríguez y Naomi Aguilar lograron la medalla de oro en el torneo Blitz de ajedrez, convirtiéndolas en campeonas nacionales tras la final de Juegos Deportivos Estudiantiles realizada en Lepanto. Es algo súper importante para mí, la verdad me emociona y le agradezco mucho a Dios por dejarme estar en esta oportunidad tan grande. Es un deporte de ciencia que muy pocas personas lo practican y para mí es algo muy importante porque casi que siempre los niños y todo prefieren estar en otras cosas, pero Dios me dio este don de pensar. Es mucho orgullo y me da mucha alegría haber ganado con todo mi equipo. Es un deporte muy lindo y mejora mi disciplina. El oro en esta final nacional fue la consolidación de la Escuela Las Lagunas en el deporte del ajedrez y sosteniendo un liderazgo a nivel nacional. Son cinco chicas, empezamos con varios en el técnico, en la regional, después fuimos a Río Claro y nos quedó ese grupo pequeño de cinco chicas que representaron a todo Pérez de León y la zona sur en Lepanto. Para mí es un orgullo ya que la escuela siempre se ha destacado por tener un gran poderío en el deporte de ciencia. Gracias a Dios, a la Junta, a la dirección, a mi persona, un sueño más pudimos desarrollar esto y tener grandes logros para el cantón de Pérez de León. Además de la medalla de oro en el torneo Blitz, la Escuela Las Lagunas logró bronce en el torneo clásico. Nos sentimos muy orgullosos de que una vez más nuestra institución represente a nivel nacional e internacionalmente a nuestro cantón. Ha sido un gran esfuerzo de la institución, de los profesores, de los padres de familia, de nuestros estudiantes, que han sacado horas para entrenar y ir a representar de esta buena forma a la institución. Juegos Deportivos Estudiantiles demostró una vez más el talento que existe en el Valle del General. Juegos Deportivos Estudiantiles.